Me informaron que el día de mañana va a venir a Ciudad de Malargue el Procurador General de la Corte, el doctor Alejandro Boulé, a los efectos de recibirle juramento a mi ayudante fiscal, la doctora Andrea Lorente, como fiscal sustituta de la Fiscalía de Instrucción Correccional de Menores de Malargue, en la cual yo he sido fiscal subrogante desde el 1 de agosto. Con respecto a mi destino laboral no lo tengo muy en claro, me lo va a informar el doctor Boulé el día de mañana, supongo. Por lo tanto, yo tengo el cargo constitucionalmente habilitado por una Fiscalía de Tunuyán, pero he solicitado por nota al señor Procurador, que está entre sus facultades, que interinamente me designe como fiscal de instrucción en la Ciudad de San Rafael por cuestiones privadas y personales mías. No obstante, cualquiera que sea los dos destinos, el cargo de Tunuyán es el que postulé y el cargo de San Rafael estaría muy feliz de asumirlo. Estoy muy agradecido con la gestión actual, incluso con el señor Gobernador, que eligió mi pliego para enviarlo al Senado. Así que en un tiempo récord, en realidad, para un fiscal de instrucción en nueve meses, estar confirmado en un cargo, para mí ha sido un gran aval a mi gestión. Así que estoy muy conforme, cualquiera sea mi destino, voy a estar muy contento. Off the record, en más de una oportunidad, doctor, usted dijo que también el pasar por Malargue fue una etapa de aprendizaje. Sí, en realidad ha sido un doble aprendizaje, porque yo vengo de la ciudad de Gran Mendoza, y en Gran Mendoza lo que se ha apuntado es la especialización. Y yo en el último tiempo había estado especializándome, era el ayudante fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Por lo tanto, prácticamente no tenía contacto con casos de violencia de género, no tenía contacto con causas correccionales. Por lo tanto, el aprobar el examen y venir a ejercer el funcionamiento acá implicó un estudio contante de distinto tipo de delitos que yo, la verdad, que estaba desconectado con ellos. Incluso la función del fiscal de Malargue abarca la función de fiscal penal de menores, que fue algo totalmente novedoso para mí. A su vez, Malargue es una comunidad que tiene sus características particulares, telúricas, folclóricas, incluso cierto tipo de delitos que no ocurren en otros lugares de la provincia. Por ejemplo, acá tenemos muchos delitos de infracción de ley de fauna, que son muy pocos los autores que a nivel nacional han tratado, comentado la legislación de fauna, pero acá es, en la estadística, un delito muy recurrente.